¡Claro! 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 Puro loco, ¿quién más? ¡Claro! ¡Claro! sonando la chilena, primo, y que se oiga hasta allá la Unión Americana, es para nuestro buen amigo Sergio Artis, Oscar García Sotomayor, para toda la familia que se encuentra lejos de su tierra, el Cicero. El Cicero El Cicero El Cicero El Cicero El Cicero